Dimos apertura a la sala de lactancia materna en la institución universitaria, con la que buscamos contribuir a la calidad de vida de las madres lactantes, ya sean estudiantes, docentes, administrativas u otras. Para lograr tener esta sala, contamos con el apoyo de expertos. Le dimos cumplimiento a la Ley 1823 de 2017 y acogimos la estrategia de Salas Amigas de la Familia Lactante. Durante todo este proceso investigativo, contamos con el apoyo de psicólogos y personal de la salud que tienen a cargo cada uno de los momentos que la componen. Este espacio cuenta con cubículos que fueron dotados con los mejores materiales y equipos higiénicos que van a garantizar que el proceso de...